Arreste el Secretario de Seguridad de San Miguel de Allende a policía por apuntar con su arma a un ciudadano. La Secretaría de Seguridad Pública de San Miguel de Allende informó que uno de sus elementos fue arrestado y sujeto a proceso de sanción por apuntar con su arma de cargo a un ciudadano el día de ayer domingo en la comunidad de Jalpa. El policía intervino para dispersar a un grupo de pobladores que ponían en riesgo su salud y la de los sanmiguelenses al jugar fútbol en un campo de la comunidad cuando esta actividad está prohibida debido a la contingencia por la pandemia del COVID-19. Posteriormente, en este mismo lugar, los agentes conminaron a otro grupo de ciudadanos a que se abstuvieran de ingerir bebidas alcohólicas en la calle, ya que constituía una falta administrativa. Ante la negativa de los ciudadanos, los policías arrestaron a uno de ellos. Esto provocó que la gente se tornara agresiva e insultara a los policías. En ese contexto, uno de los uniformados levantó indebidamente su arma de cargo, motivo por el cual fue arrestado y enviado a visitaduría para que el Consejo de Honor y Justicia determine la sanción conducente. De igual forma, se informa que tras revisar las armas de cargo, se confirma que no se realizaron disparos por parte de algún elemento de la corporación y la Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso de velar por la integridad y el patrimonio de los sanmiguelenses en estricto apego a los derechos humanos y a los protocolos de actuación, por lo que no se tolerará ningún acto contrario a la ley por parte de sus elementos, señala la Administración a través de un comunicado oficial. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Sara, te informó Ana Barrón.